El señor Yannick Sinner está... ¿Qué se sale? O sea, una auténtica locura la racha que lleva el italiano en los últimos meses desde que terminó el US Open, desde que perdió ante Alexander Zverev. Viene a un nivel absolutamente brutal y yo ya empiezo a preguntarme hasta si hay alguno que puede ganarle, porque en los últimos cinco meses ha jugado 34 partidos y solamente ha perdido dos. Ben Shelton y Novak Jokic han sido los únicos que han podido derrotar a un Yannick que después de ganar el Open de Australia ha vuelto a ganar otro título, ha ganado en Rotterdam y viene una muestra más de que Yannick Sinner ha llegado a un nivel donde ya las cosas se empiezan a poner bastante seria. A día de hoy para mí es el mejor del mundo. 12 victorias consecutivas, el primero desde hace muchísimo tiempo en ganar un título después de un primer gran slam. Los datos son tremendos, muy variados, muy numerosos, pero yo creo que lo más fuerte son las sensaciones que transmite el italiano con su tenis. Una madurez total, la sensación de que ha llegado a un lugar para el que llevaba tiempo trabajando y que va a ser muy difícil que alguien le baje de ahí. Sinceramente, a nivel de carácter, actitud, está impecable y creo que ha hecho un trabajo muy duro, no solo para llegar, sino para mantenerse. Que eso es muy difícil y lo hemos visto durante tiempo y quizá lo estemos viendo también. Así que, número 3 del mundo a partir del lunes, 19 de febrero. Y vamos a ver, porque ahora viene Indian Wells, viene Miami, que son torneos que se le dan muy bien y ojino donde puede llegar. El año pasado hizo semifinales en Indian Wells, le frenó Carlos Alcaraz y llegó a la final en Miami donde cayó ante Daniel Medvedev. La verdad que yo te pongo un poco más. Son 15 victorias, hay que sumar las 3 de Copa Davis, evidentemente. Y como digo, fíjate, en los últimos 5 meses lleva 5 títulos. Beijing, Viena, la Copa Davis, Australia y Rotterdam. Y fíjate que cuando ganó el Open de Australia, yo pensaba, digo, bueno, yo creo que a lo mejor pegará un bajoncillo, ¿no? Es lo típico, que ya lo hemos visto en los jóvenes en los últimos tiempos. Y yo creo que le va a ser difícil que a Yannick Sinner como que vigiera bien el título en su primer gran slam, ¿no? Bueno, pues el tío va y te gana Rotterdam. Y alguno podrá pensar, bueno, es lo normal, ¿no? Un chaval que está al nivel que está, pues es normal que después de ganar Australia gane un título. Pero yo creo que tú me comentes cuánto tiempo hacía que un tenista, después de ganar un gran slam, su primer gran slam, mejor dicho, no ganaba después un título. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Pues mira, José, eso desde 1990, que ponemos una frontera bastante amplia, solo lo habían conseguido 4 jugadores. Y el último lo hizo en 2001, y fue Leino Hewitt. Así que, fíjate, además vas a comenzar un vistazo al pasado más reciente. Por ejemplo, a Tim le costó muchísimo Brodendira, ya no ganar un torneo, su primer torneo después de ganar una slam, sino Brodendira a buen nivel. Tim tuvo un bajón importante, Marin Cilin tuvo un bajón importante. Del Potro, es verdad que no hubo lesiones, pero le costó bastante tiempo volver a tener el nivel que mostró cuando inauguró su palmarés de gran slams. Ni siquiera va a brincar, también tardó un poquito, aunque es verdad que meses después ganó el Masters 1000 de Monte Carlo. Pero bueno, en definitiva, queda claro que después de ganar un primer Gran Slam, las cosas cuestan. De eso, fíjate que no pudo ganar su primer torneo después de inaugurar su cuenta particular de Gran Slam, ni siquiera ningún miembro del Big Free. Porque en esta lista que le he dado, obviamente no es Nadal, ni Federer, ni Jokovic. Así que, muy meritorio lo que ha conseguido el jugador italiano. Y vamos a ver si prolonga la rata y por qué no sueña con un número uno para el que lleva tiempo haciendo méritos. Eso te iba yo a preguntar, que si tú ves que el número uno es posible para el italiano, que yo comentaba, a finales del año pasado, se fijó como objetivo. Dice, mi objetivo para 2024 es ganar un Gran Slam. Bueno, ya lo consiguió en el primero. Dije, ahora el siguiente, para mí el siguiente objetivo es ser número uno. Bueno, o también un objetivo, digamos, alcanzable, ¿no? Lo cual, lo... o sea, palpable. Que lo puedas tocar con la mano dentro de poco, ¿no? De momento tiene todavía a Carlos Alcaraz y a Novas Jokovic por delante. Todavía incluso tiene una cantidad de puntos todavía más o menos holgada a los dos primeros del mundo para ganarle. De hecho, Janik Siener tiene 8.270 y Novas Jokovic es el número uno con 9.800. 55, Carlos Alcaraz lo tiene... Ya Alcaraz lo tiene a 900 puntos, a menos de 900 puntos. Y Jokovic a 1.600. Teniendo en cuenta que, hombre, está a un nivel absolutamente brutal. Es verdad que Nindan-Welsie-Miami defiende bastantes puntos, pero luego llega la gira de tierra que no defiende tanto. Es verdad que es una superficie que no se le suele dar del todo bien todavía. Tiene algún que otro resultado más o menos bien. Pero tú al corto plazo, digamos, a partir de junio, julio, un poquito más hacia delante, ¿tú crees que Janik Siener este año está como para ser número uno? A ver, ¿cómo lo ves tú? A ver, esa es la clave, creo yo. Si él consigue mejorar también en cierta batida. Si es capaz de mantener un nivel muy bueno y da varios pasos adelante en arcilla, pues tiene una gran oportunidad porque, como tú dices, durante esa gira no defiende en muchos puntos. En ese lugar, no cayó en segunda ronda. Imagínate si llega con confianza y jugando bien la cantidad de puntos que puede sumar ahí. Entonces, bueno, a medio plazo yo creo que quizás no conseguirlo después y medianamente de la gira de tierra, pero al menos sentar ahí las bases, avanzar. Y yo tengo la sensación de que podría saltarlo ya en el tramo final de temporada porque, como tú decías, en el US Open y en los torneos previos tampoco tienen una cantidad muy notable de puntos por defender. De todas formas, ten en cuenta una cosa. En la gira de tierra hay jugadores como Alcaraz que defiende una cantidad absolutamente brutal de puntos. Ganador en Barcelona, en Madrid, luego semifinales en Roland Garros y Novak Djokovic que tiene, en este caso, el título de París. Son 2.000 puntos. Y Yannick Sinner perdió el año pasado en segunda ronda de Roland Garros. Segunda ronda. Cuidado con eso. Y luego en otros torneos también de la gira no tuvo grandes resultados. Entonces, si tuviera algún descalabro Djokovic y Alcaraz, cuidado porque ya te digo, Alcaraz lo tiene 900 puntos y luego Djokovic a 1.600. O sea, no es una cantidad de puntos muy alta. Hay que ver qué ocurre en Indian Wells y Miami porque ahí es cierto que, aunque Djokovic únicamente jugara a Indian Wells, pero si lo hace bien, pues sumaría bastantes puntos porque ya sabemos que no defiende nada. Y en cambio, Yannick, como tú has dicho, hizo muy buenos resultados el año pasado tanto en California como en Florida. También Alcaraz tiene poco que sumar en esos dos torneos. Así que yo creo que ahí Djokovic posiblemente se vaya un poquito en tierra batida. Creo que Yannick, si logra avanzar y mejorar sus prestaciones, les puede recordar distancias a los dos. Pero yo tampoco me espero un gran descalabro de Alcaraz y de Djokovic en la gira de tierra, sinceramente. Y luego ya el panorama se abre un montón. Lo que será claro es que Nordankin es un gran indicador de lo que ocurre. y tarde o temprano, si tú eres capaz de mantener un nivel de juego siendo el mejor, el Nordankin te lo va a reconocer. Quizá no te lo reconozca ya, pero en unos meses, si el italiano permanece en este nivel de juego de confianza, pues lo lógico sería que saldara el número uno del mundo. Es que fíjate, me sorprende lo bien que está haciendo las cosas, tío. Es que está haciendo las cosas además con cabeza y hasta el calendario lo está haciendo bien, porque después de Australia tú dices, mira, tengo un torneo ahí en medio, que es Rotterdam, y luego ya, porque, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que no está apuntado ni en Acapulco ni en Dubái. No. El italiano, o sea que... De hecho él estaba inscrito en Marsella para defender el título del año pasado, si no lo recuerdo mal, y ahí se borda como un criterio y se centra en jugar a Rotterdam. Es que está haciendo las cosas de la manera exacta en la que uno tiene que hacerlo. Oye, ¿cuándo? Y teniendo en cuenta que se tiene que preparar para los grandes torneos. Pues oye, brutal el nivel que está alcanzando un Yannick Sinner, que durante toda la semana además en Rotterdam ha dejado... Es que incluso ha tenido partidos donde ni siquiera le ha necesitado mostrar su mejor nivel y hoy que quizá tenía que hacerlo. Ante un rival que viene creciendo como de Miñaur, bueno, creo que son 7-0, ¿no? Ya el head to head que le tiene comida la moral al australiano. Bueno, es brutal, pero hoy necesitaba dar ese pasito adelante y también lo ha dado. Bueno, es brutal. Nosotros os lanzamos la pregunta, lo hacemos extensible hacia vosotros. A ver si pensáis que si hay alguno que le puede ganar actualmente a Yannick Sinner. Repito, 32 victorias de los últimos 34 encuentros. Solamente Jokovic y Shelton han podido derrotarle. Vamos a ver, ese es sin duda el mejor tenista del mundo. A día de hoy, eso está claro. Y la cosa es a ver que hasta dónde ves capaz de llegar este hombre. Son por tanto 15 victorias para empezar el año. O sea, un récord de invadibilidad bastante notable. Vamos a ver si llega a los registros de Nadal hace dos años, por ejemplo, que superó las 20 victorias con cero derrotas hasta que se lesionó en Indian Wells. Vamos a ver si el italiano ya entra en esos territorios de 20 victorias consecutivas, que es lo mismo que a gente lo ha hecho y, bueno, lo va a tener Latino en Indian Wells. Así que creo que va a ser un torneo muy interesante. Pues la que se nos viene en Indian Wells con Nadal, con Jokovic, con Alcaraz, con Sinner, con Medvedev, bueno, Sverev, la que se puede ligar ahí, amigos. Aquí lo contaremos en Punto de Break. Un saludo, muchas gracias, Diego, y nos vemos pronto. Chao, chao. Perfecto, adiós.